Buenos días compañeros, buenos días. Ahí está, aquí estamos para hablar de tecnología como hacemos los lunes. Mira que me escucha el gallo, es un gallo medio extraño, casi canta americano, pero bueno. Vamos a hablar de tecnología, mire. Usualmente en Puerto Rico mucha gente tiene el famoso Apple TV, que es una cajita, lo que llamamos una caja de streaming, ¿verdad? Que usted coloca en su casa, pero hay gente que la tiene que poner detrás del televisor porque no tienen espacio donde colocarlo. Cuando usted pone el televisor en la pared, como está este televisor que está flotando, ¿dónde usted pone el Apple TV si no hay una mesa donde ponerlo? Pues yo le conseguí un artefacto que se llama el Magic Mount. Mírelo aquí. Este artefacto está diseñado para que usted coloque los diferentes Apple TV u otras cajas, debo decir, u otras cajas de streamers, ¿verdad? Que son las cajas que usted conecta al televisor. Pero las dimensiones de estas son para el Apple TV. Ellos le pusieron un revestimiento de goma en el interior y en la parte de atrás para sujetarlo. Tiene dos sujetadores en la parte de al lado. Se desliza y en la parte de atrás tiene pegamento. Este pegamento además está en unas bases que son flexibles. Y estas bases se mueven. Y se mueven en diferentes ángulos para poderse pegar a la curvatura que tenga la parte de atrás del televisor. Y además le incluyeron esto que está aquí, que también se pega a la parte de atrás del televisor y donde usted va a colocar el control remoto. Mira qué chulería. Y usted tiene el control remoto y el Apple TV todos pegados de la parte de atrás del televisor. No se le pierde lo que está buscando y además no está en el medio. Pero, ¿y qué hago con el cable? La gente que diseñaron este artefacto, estos ingenieros fueron brillantes porque en el Total Mount, que es como se llama esto, diseñaron unos sujetadores de cable que básicamente es como un cuadrito donde usted mete el cable y lo embobina, le da vuelta a través del cuadrito. Y el cuadrito se pega también al televisor, vienen dos de ellos. De manera tal que usted los pega, el cable queda embobinado en uno y embobinado en el otro y no queda nada colgando, brincando por ahí. Maravilloso. ¿Dónde lo consigue? Pues sabe que voy a postear la información en mis redes sociales, en Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Llega este viejito, bien viejito, bien viejito, que se llamaba Otto. Y cuando llega el viejito va donde el doctor Helpy y le dice el viejito al doctor Helpy, doctor Helpy, se me están olvidando las cosas. Y el doctor Helpy le dice, ¿desde cuándo? Y el viejito le dice, ¿desde cuándo qué? Y el viejito le dice, ¿desde cuándo qué?